¿Qué es el sistema de votación en línea? El sistema quedó deshabilitado y en consecuencia se realizará de nuevo el proceso de votación el próximo viernes 4 de marzo en el mismo horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los motivos son condiciones técnicas adenas del sistema. Empezó a presentar esas presuntas anomalías, por lo que en el tema transparencia nosotros decidimos cancelar el proceso del día de hoy y reprogramarlo para el próximo 4 de marzo o el viernes próximo. ¿Entonces que ha reprogramado viernes 4 de marzo se va a manejar lo mismo que se venía teniendo hasta el momento? Se van a hacer los ajustes del sistema para que el error sea cero. De verdad que presentamos muchas disculpas a la comunidad en general, dado este inconveniente que ha generado todas las molestias en la comunidad universitaria. Esperamos poder responder satisfactoriamente el próximo viernes y controlar todas estas fallas del sistema ajenas a la parte institucional. ¿Eso significa que se da la garantía precisamente para el proceso? La decisión de reprogramar, cancelar o suspender el proceso es una forma de dar garantías y de asegurar la transparencia en ese proceso. Nosotros queremos terminar este proceso de la mejor manera, sin ningún error y sin ninguna tacha. Precisamente en el tema de transparencia hemos tomado esa decisión. ¿Para parte de esta falla técnica, cómo se ha venido manejando el tema para los precandidatos o candidatos que iban a ser elegidos? Han tenido todas las condiciones, han tenido foros debidamente programados y tienen acceso a todos los recursos institucionales. Esto es un tema que nos pasó y asumimos las responsabilidades, pero no podíamos nosotros insistir en finalizar un proceso que tiene tantas dudas y ante la duda es mejor reprogramar y empezar de nuevo. Y además la responsabilidad también que representa. Sí, nosotros queremos que el proceso se haga de la manera posible, a diáfana y sin ninguna tacha. Dado los motivos que ustedes ya conocen y el comunicado que saca la universidad y la resolución, queda ampliamente agotado el tema y los esperamos el próximo 4 de marzo para la votación. ¿En el mismo horario? Y no se va a ampliar la inscripción de nuevos degresados, sino se va a mantener el mismo universo que tuvimos para el proceso de hoy.